Para empezar pedirles disculpas, yo me había comprometido a venir y la realidad es que tengo que estar nueve y media representando al Presidente en otro evento y no quería dejar de venir, por eso preferí venir y estar un rato con ustedes y que después siempre hay maneras de seguir comunicándonos y de seguir en contacto y de seguir trabajando, de hecho lo mejor de todo es que por suerte hay muchos de ustedes con los que ya estamos trabajando y ya hemos emprendido algunas potenciales tareas desde el área de responsabilidad social en muchos casos. Me parece importante estar acá y me parece importante sobre todo que ustedes estén acá porque esto habla de compromiso. Cuando ya hace un tiempo decidimos con el Presidente que íbamos a anunciar las cifras del INDEC íbamos a decir la verdad, íbamos a empezar por decir la verdad, sabíamos que este camino iba a ser difícil, pero también sabíamos que contamos con una Argentina que tiene muchísimas personas como ustedes que están comprometidas. Cuando uno habla de compromiso, habla de mirar al otro, de entender qué necesita el otro, de ver qué puede aportar uno para esa necesidad del otro y cómo puede actuar en su comunidad o con otros para mejorar esa situación. Cuando uno habla de sostenibilidad, piensa en el largo plazo. Cuando uno habla de sostenibilidad está pensando no en una asistencia y nada más, está pensando en personas, en familias que se incluyen en un camino, que son parte y eso es lo que todos buscamos. Buscamos una Argentina que nos haga parte a todos. Eso es lo que necesitamos además como país. Un país donde todos crezcamos, un país donde más allá del crecimiento económico pensemos en cada una de esas personas que hoy tenemos que incluir en esta Argentina. Y hoy ustedes están acá porque creen en eso. Entonces por eso a mí me enorgullece estar hoy acá con ustedes. Porque ustedes han mirado sus comunidades, han pensado en lo que hacen, buscan interactuar con organizaciones de la sociedad civil, en algunos casos hasta con otras empresas y en muchos casos con el Estado, atendiendo necesidades sobre las que fueron alertados porque se ocuparon de ver y de mirar al que tienen al lado. Esa es la Argentina que necesitamos y esa es la Argentina que buscamos. Una Argentina que nos dé las mismas oportunidades. Por eso pensamos en proyectos como la primera infancia. Ahí hacemos una gran diferencia. Cuando damos mismas oportunidades a nuestros hijos cuando nacen, estamos dándoles la elección de su futuro. Pero también, así como muchas veces hablamos de un país y de un momento donde la tecnología y muchas cosas nos cambian maneras de pensar y maneras de ver, también es hora de que podamos pensar que hay muchas cuestiones que pasan a nuestro alrededor sobre las que tenemos que pensar y que podemos incluir. La economía social, el emprendedorismo, los emprendimientos, es un universo gigantesco que hoy en muchos casos se conoce o se lo llama, por ejemplo, economía informal. Pero la informalidad no pasa por ser o no ser trabajar en blanco o en negro. Entonces, tal vez necesitamos hoy poder empezar a pensar y ampliar nuestros márgenes y ampliar nuestras ideas respecto de cómo podemos hacer que todos seamos parte. Por eso desde el Ministerio buscamos trabajar claramente en asistir directamente a todos aquellos que nos necesitan, pero sobre todo en lo que tiene que ver con el mediano y el largo plazo. En medidas de mediano y largo plazo que hagan que esta inclusión sea definitiva. Y cuando hablamos de inclusión definitiva, hablamos de sostenibilidad. Todos los argentinos tienen un potencial, solo tenemos que darles la oportunidad. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad al alcance de nuestra mano. Es solo tener ganas de poner eso en marcha. Y qué mejor que poner eso en marcha todos los que somos parte de esta sociedad. La sociedad civil, las empresas y el Estado. Trabajando juntos estoy segura que podemos hacer no solo que el número de pobreza baje, sino que la inclusión sea real y sea sostenible. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.